Consigue este oso negro de peluche gratis en Roblox, para conseguirlo, solo ingresa al link que te dejo en descripción y comentario fijado, reclámala ya, ya que estará gratis por tiempo limitado, así que date prisa en conseguirlo, no olviden suscribirse y darle like y compartir, ya que así me ayudan a seguir creciendo y pueda darles mucho más contenido como este y puedan conseguir muchos ítems gratis. Bueno, yo me despido, espero y lo consigan rápido, los quiero mucho, gracias por su apoyo, mucha suerte y nos vemos.